...tiene la palabra el señor Ministro Marcos Peña. Gracias, Presidente. Diputado David. Respecto, noto muy claro a qué se refiere con lo de gobernar pensando en la próxima elección. Gobernamos cumpliendo nuestra tarea, como creo que también lo hacen en sus provincias. Creo que lo que no es correcto es hablar de un ajuste en las provincias. No ha habido, y puedo hablar del caso de Salta, por ejemplo, no ha habido un gobierno que haya devuelto más fondos a las provincias hace mucho tiempo en la Argentina, y usted lo sabe bien. Y no es cierto que la mayor parte de las transferencias a las provincias se destinan a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad. Cuando hablamos del primer semestre de este año, las transferencias de estos dos distritos sumaron el 26% del total de las transferencias a las provincias, cuando su población representa el 45% de la población total. Y particularmente en el caso de Salta, las transferencias totales sumaron casi 20.949 millones de pesos en el primer trimestre, un crecimiento de 35% respecto a la primera mitad del 2017. Tampoco es cierto que se estén reduciendo todas las transferencias sociales a Salta, puede haber problemas específicos de alguna partida, pero no hay bajo ningún punto de vista de nuestro entender esa situación. Lo que sí creemos es importante, y así lo hemos empezado a dar el debate, atendiendo varios de los planteos que se vienen haciendo, de que estas transferencias a las provincias, que hoy a grosso modo, digamos, si uno tuviera que sintetizar aproximadamente la mitad de los fondos nacionales van al sistema de seguridad social, de previsión social, jubilaciones, pensiones, etc. Aproximadamente 35% a las provincias y un aproximado del 15% al gobierno nacional. Con lo cual definitivamente tenemos que dar un debate, y allí corrijo una pequeña discusión, no es que queremos hacer un ajuste, tenemos que entre todos lograr un presupuesto que vaya hacia el equilibrio fiscal, porque va a significar más crédito, más crecimiento, más desarrollo, menos inflación, y en eso hemos estado todos de acuerdo, hemos podido plantear. Pero parte de la discusión central tiene que ver con las funciones, las responsabilidades del Estado Nacional, y las funciones y responsabilidades de los gobiernos provinciales. Queremos gobiernos provinciales con mayor fortaleza de recursos, de facultades, con menos dependencia del gobierno nacional, y donde se pueda ir ordenando con el tiempo, así como hemos ordenado en estos dos años y medio la situación de los déficits y las emergencias de muchas provincias, poder ir ordenando, así como hemos hecho también con el pacto fiscal, la baja de impuestos, y hemos mejorado mucho el plan de infraestructura estructural, poder ir viendo cómo hacer para que cada vez más las provincias asuman políticas activas, sociales, que hoy está haciendo el Estado Nacional, y que sobre todo el Estado Nacional, a nuestro entender, muchas veces hace ineficientemente, porque no tiene la cercanía territorial que puede tener un gobierno provincial, o más aún, un municipio. Y creo que ese es un poco el marco general, pero de todas formas consideramos que es absolutamente válida la discusión respecto a cuáles son las prioridades. Y esto es el debate que tenemos que dar, y ojalá que lo podamos dar no sólo para poder resolver el presupuesto 2019, sino para pensar un pacto fiscal estructural que nos permita pensar los próximos 5 años, donde cambie estructuralmente la dinámica política de nuestro país, y donde los sucesivos jefes de gabinete, cuando vienen aquí o al Senado, no estemos hablando de las puntuales partidas que no están transferidas, sino en todo caso ver qué políticas rectoras tiene que hacer el Estado Nacional, para en todo caso poder allí tener un federalismo más fuerte y sano. En general, el total de las transferencias a las provincias creció un 37% respecto al primer semestre del 2017, cuando los ingresos totales crecieron un 29%. Esto tiene que ver con la devolución de los fondos del 15% que hemos acompañado y que creemos que son muy importantes poder ir restableciendo, pero también es muy importante que en cada provincia se vaya dando el debate de qué está haciendo la provincia con esos fondos que antes no tenía, porque si no, en situaciones puntuales como pueden ser discusiones como el tema de la intercosecha u otros programas muy específicos territoriales, la discusión también sí, no está en condiciones con todos esos fondos nuevos, las provincias asumir políticas específicas para sus realidades productivas. Respecto al tema de la Fuerza de Seguridad del Norte, no está previsto retirar la Gendarmería de la Frontera Norte, creemos que es una función central porque además el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas no reemplaza el trabajo en materia de seguridad interior que deben hacer. Diputado Bailo, respecto a la cuestión de incluir salud, estamos, luego de la transferencia a la agencia de discapacidad, estamos terminando de regularizar los pagos, se han firmado convenios con las provincias para mejorar el servicio, tanto lo público como lo privado, y se ha ido normalizando la mayor parte de pagos pendientes. La deuda 2017 fue saldada y este mes se regularizará la deuda hasta marzo, cumpliendo con los tiempos de pago del programa de incluir salud. Así que en eso se está normalizando. Respecto a la ruta 18, como usted sabe, había serias falencias técnicas en la licitación hecha en el gobierno anterior, y está a punto de sacar y al día nacional la modificación de obra para cubrir las falencias. Y además estamos trabajando con la empresa para que los contratos PPP puedan absorber la mano de obra que está siendo perjudicada. Me gustaría en todo caso charlarlo personalmente a qué se refiere con cinismo, pero yo trato de no aplicar el cinismo en todo caso, si se percibió así, no fue la intención. Diputado Franco, respecto a la demorada reglamentación del artículo 10, está próxima a publicarse, ya ha salido del Ministerio de Producción y está trabajándose con las provincias para que esto sea un esfuerzo conjunto. Se incluye a 120 ciudades de fronteras, beneficio impositivo para comercio y emprendimientos turísticos. En todo caso después se le puede trabajar desde el Ministerio de Producción para poder acercarle la información puntual que usted está pidiendo. Con respecto a la aplicación de la ley de cannabis, ya se reglamentó y se están entregando derivados de cannabis en el Hospital del Cruz. Y se está avanzando lo más rápido posible para poder trabajar en el protocolo de investigación, ya se han registrado 90 pacientes y esperamos que apenas se encuentre finalizado el protocolo en el Garrahan y finalice la inscripción de pacientes, se comenzará con la entrega en este hospital. Así que estamos trabajando para que sea lo más rápido posible. En materia de monotributo social, en todo caso después les puedo pasar los detalles que hablábamos antes y también esta cuestión de poder demorar el reempadonamiento para que nadie quede afuera y poder trabajar con la provincia también, sabiendo que hay muchos casos allí, para que efectivamente nadie se vea perjudicado por este cambio de sistema. En todo caso después podemos enviar más información en particular. Tomamos el punto de las asignaciones familiares y comprendemos la diferencia en el punto. Respecto a la consulta del convenio Marandú-Arsat, la fecha de Arsat ha concluido el objetivo de despliegue de la obra troncal de fibra óptica 100% operativa y a partir de ahí es la provincia la que tiene que avanzar en el despliegue de la red provincial. En todo caso después podemos pedir la información más precisa al Ministerio para ver si hay un traspaso de obra que se pueda hacer para no desperdiciar lo ya invertido. Diputado Jettlin, respecto a las vacunas, no se está pensando en descentralizar, todo lo contrario, se está descentralizando la compra de medicamentos para poder justamente agregar poder de demanda y bajar los precios, como ocurrió hace poco con la compra centralizada de hemofilia. Esta licitación que no tiene precedentes ha sido la primera en comprar consolidadamente Ministerio de Salud, Obras Sociales, PAMI y OMA, y como consecuencia se gastarán 300 millones de pesos en lugar de los 1.800 millones de pesos que se gastaban antes, o sea un ahorro del 82%. Esto de vuelta no quita la discusión como se ha planteado en las reuniones con los ministerios provinciales respecto a algunas cuestiones en materia de salud que creemos que hay que discutir en torno a la responsabilidad primaria que está en las provincias, pero que se debe dar en el marco de un consenso adecuado. Diputada Cresto, respecto de la vez pasada a la última, como usted sabe hay un nuevo Ministro de Energía y creo que sería bueno que la devolución de esos proyectos se pueda dar en ese ámbito, que el Ministro Iguazel lo pueda plantear. Quisíamos ser precisos respecto al tema del aumento, de todas formas el aumento que se habló en torno al 25% es para el AMBA, para el de Nore del Sur, para el resto el Estado Nacional a través de Camesa vende al mismo precio a todo el país y el aumento previsto para esa cuestión es en torno al 15%. A partir de allí depende de las distribuidoras provinciales el aumento que se aplicará en cada provincia. Entonces creemos que es muy importante poder aclararlo, pero respecto a los proyectos en sí mismos, más allá de lo que ya le planteábamos que en principio no hay una política diferenciada por generación, pero los proyectos específicos podemos gestionar la reunión con el Ministro Iguazel. Respecto al tema citrícola, también sabe que ha habido buenas noticias, el caso de las mandarinas a Brasil ha sido una muy buena noticia para toda la región y así esperamos que se pueda seguir ampliando los mercados, así como se hizo con los limones y las mandarinas y las naranjas y los cítricos dulces en general como respuesta para poder ayudar al sector, creemos que ese es el camino más importante. Y respecto al tema foresto industrial, en abril de este año en Iguazú se realizó la cuarta mesa de competitividad de la cadena foresto industrial, esto es una máxima prioridad del Presidente, se creó ya a partir de este trabajo una creación de un seguro verde con aportes voluntarios de compañía de seguros para financiación de aportes económicos no reintegrables, la ley de inversión de bosques cultivados, la habilitación de vitrenes, cosa que es muy importante para la industria, la habilitación del corredor forestal que incluye el tramo completo de Zárate hasta Puerto Esperanz de 1300 kilómetros, el puerto de Buenos Aires una reducción del costo de 55% respecto al 2015, y la aprobación del Senado de la nueva ley de desarrollo marina mercante e integración fluvial. Son todas cuestiones que estamos trabajando, como creemos que tiene que haber nuevas leyes que pueden ayudar a desarrollar este sector estratégico para la Argentina y para el litoral en particular. Respecto a la pregunta concreta de la Universidad de Entre Ríos y la planilla B, como hacemos todos los años, se está ejecutando la planilla A actualmente y oportunamente se evaluará la ejecución de esos refuerzos presupuestarios, se analizará eso en el último trimestre del año, dado que como si bien sabe esa planilla habilita gasto pero no tiene el mismo régimen que lo contrario. Diputado Flores, respecto a La Rioja, las transferencias automáticas, como usted le dije también, se está cumpliendo sin demoras, hasta junio se habían remitido 700 millones y 60 millones respectivamente. El componente no automático se tendrá en función de las posibilidades presupuestarias del segundo semestre del año, como ustedes saben ha sido un trimestre difícil en materia presupuestaria por todas las situaciones vividas y se tratará de normalizar lo adeudado en ese sentido. Yo le puedo enviar la lista de los proyectos, podemos tener una discusión eterna pero aquí está la lista, se lo podemos mandar, lo que nos quita que pueda haber proyectos que puedan tener demoras y otros que no, pero creo que el programa es distinto al que usted está planteando, hay más que eso, pero de vuelta, eso incluimos por ejemplo los proyectos de energía renovable, por ejemplo, que por ahí usted no lo computa dado que es inversión privada, pero es inversión privada fomentada por el Estado y eso puede explicar parte de la diferencia de la que estamos hablando. De todas formas, toda esa información se la enviaremos en lo particular. Diputado Bruje, respecto al tema del equipamiento de emergencia, primero, no es preciso el dato que solo informamos dos ambulancias y un gomón, le envío si quiere la información, hay 8 ambulancias, hay una de mediana complejidad, dos de alta complejidad, 5 de traslado, sí efectivamente una lancha gomón, pero también un camión mediano, dos furgones para traslado de insumos, carpa de asistencia sanitaria y depósito de medicamentos. Pero me parece que acá el tema central no pasa por ahí, sino pasa por el SINAGIR, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo que se ha armado y que justamente se ha armado por primera vez una política de integración de los esfuerzos nacionales, provinciales y municipales de todas las fuerzas, aquí habría que incluir las fuerzas armadas que tienen una tarea muy importante en esta materia, la fuerza de seguridad que también tiene un esfuerzo muy importante y después, por supuesto, el esfuerzo que hacen en responsabilidad primaria cada una de las provincias, particularmente en temas de salud. Y creo que en ese sentido el avance que se ha hecho el SINAGIR es un esfuerzo enorme, tanto en prevención como en asistencia a la emergencia, como en reconstrucción ante las emergencias. Y el resto consideramos que el camino más efectivo es articular con los sistemas de salud de cada provincia y no duplicar los esfuerzos, más allá de ese apoyo logístico de las fuerzas armadas y seguridad que brindan y que son tan importantes. Tomo su punto respecto a la diferencia respecto al estudio de impacto ambiental y se lo informaremos así en el Ministerio, pero también creo que es justo plantear que como usted sabe, el Gobierno Nacional ha priorizado obras de saneamiento cloacal en la provincia, se pueden ver en las obras en Córdoba Capital, la planta de tratamiento Río Cuarto, la inversión más importante en 90 años en cloacas allí, la nueva planta en San Francisco, etc. Seguiremos trabajando en estos aspectos técnicos finales, pero es sin duda una prioridad común que tenemos que seguir trabajando en materia de inversión cloacal en este financiamiento compartido entre Nación y provincia. Así que miraremos con el Ministerio de Interior y obras públicas para ver las demoras específicas. Gracias. Usted sabe, esto lo hemos respondido por escrito en la respuesta a la cuestión del narcomenudeo, con lo cual avalamos esa respuesta y volvemos a plantear, de seguir trabajando con el Ministro Gravano para, como en todas las cosas que hacemos, normalizar todos los pagos en tiempo y forma. De vuelta, este fue un trimestre donde puede haber habido algunas particulares, pero lo miraremos para ver el adeudado y dar una respuesta más general por ahí o alguna cuestión específica que no haya sido respondida en la respuesta escrita. Respecto sobre la autorización para tomar deuda, creo que su provincia puede dar fe como el resto de las provincias que de ninguna manera se usa esto como mecanismo ni de disciplinamiento ni restricción de autonomía. Lo que hay es un proceso que se viene trabajando para poder aprobar el trámite solicitado y ese trámite está en marcha y lo impulsaremos lo más rápido que se pueda. De todas formas, también sabemos que en la coyuntura puntual todavía no es el mejor momento aparentemente para la salida de mercado. Por eso es tan importante poder avanzar rápido en el debate presupuestario general para normalizar plenamente nuestra situación de acceso a los mercados, que es una cuestión donde toda la situación nacional afecta a la cuestión puntual. Una aclaración... ...a diputado Bailo. En este momento está reunido el Ministro Dietrich con la empresa y lo que ellos evalúan es que no se está despidiendo gente, pero de todas formas están siguiéndolo de forma directa al Ministro. Diputado Siliot, respecto al tema de medios públicos, primero no compartimos el criterio del vaciamiento, sí de la transformación, producto del crecimiento sin criterio a nuestro entender en materia de recursos humanos y por supuesto excesiva politización que se hizo de los medios públicos durante la gestión anterior, se ha revertido esa tendencia y hoy se está trabajando en cada uno de los medios públicos para brindar una programación de calidad independiente, federal, se ha empezado a hacer cosas que nunca se habían hecho en materia de federalismo, por ejemplo la TV pública, además de lograr, por ejemplo, la ejemplar transmisión del mundial, hace poquito con un ahorro de grandes recursos y con una absoluta despolitización de la pantalla. En ese contexto, la discusión específica de Telam, como usted sabe, refrendamos las mismas respuestas que planteó el Ministro Lombardi, así como hay fallos que plantean algunos casos puntuales de recuperación, también en Cámara hubo un fallo que ha dicho lo contrario sobre lo que es la situación general. Y se va a seguir trabajando desde las autoridades de Telam para normalizar el normal desarrollo. Entendemos también que ese fallo que fue hace poquito sobre el tema de las garantías para poder trabajar es estar evaluando por parte de las autoridades cómo normalizar el funcionamiento de la agencia, que es una prioridad para nosotros. Respecto a la discusión general sobre una nueva legislación en materia de medios públicos, por supuesto estamos abiertos al debate y creemos que es un debate sano y posible. Lo que sí creemos que es importante también es tomar en cuenta en ese debate las consideraciones presupuestarias, dado la cuestión del gran déficit operativo que hoy tienen todavía los medios y que estamos tratando de ir ordenando de la mejor forma posible. Respecto a Diputados Sotos, entiendo y en muchos temas de los que usted plantea comparto su preocupación, lo que no comparto es su diagnóstico en algunas cuestiones específicas de lo que está planteando. Si usted considera y seguramente habrá recorrido la reactivación de la obra y el objetivo que estamos planteando para llegar a la meta de 1.600 kilómetros de vía refaccionados para el año próximo, se está avanzando en 20 frentes de obra al mismo tiempo, lo que representa concluir alrededor de 100 kilómetros cada dos meses. Hace mucho tiempo que en la Argentina no hay una obra ferroviaria de esta magnitud. Hasta el mes de junio ya se han alcanzado 500 kilómetros de las primeras dos etapas. Con lo cual, quédese muy tranquilo, al igual que también se están reincorporando las maquinarias, las rocomotoras y los vagones, que esta promesa se va a cumplir y va a transformar de raíz la cuestión de la logística para el norte. Ya en la primera mitad de este año creció un 73% la carga que se ha hecho en los ferrocarriles Belgrano, San Martín y Urquiza, 73% de aumento. Y respecto al corredor NOA, entre fines del 2018 y principios del 2019 comienzan obras por 19.600 millones de pesos, en un total de casi 900 kilómetros de autopistas y rutas seguras. Con lo cual, estas dos cuestiones no deben ser motivo de preocupación, sino de ocupación compartida. Al igual que muchas de las obras que les transfiero y les puedo pasar de obras concretas y avances concretos se están haciendo en materia de plan Belgrano, tanto en la provincia de Salta como en el resto del norte grande de nuestro país. Y respecto, entiendo de vuelta su discusión respecto a las asignaciones de intercosecha, son criterios, son criterios válidos, es un debate válido para dar, creemos que la cuestión de equidad se refiere del sistema de asignaciones que se ha visto también en la ampliación muy fuerte que hemos hecho de más de 1.200.000 chicos que hoy reciben, que antes no recibían, explica que claramente no hay una intención de afectar esa política, sino de ser más equitativa en todo el país. Respecto al diputado Yarshoia, por supuesto que no pretendemos ningún suicidio en materia educativa y estamos justamente trabajando para normalizar todos los pagos. De vuelta, tiene que ver más con cuestiones generales, pero no con cuestiones de definición de política o de ajuste. En el caso de UTN en particular, existe un atraso en los pagos de gastos de funcionamiento, estamos trabajando para agilizarlos y hemos regularizado gran parte de ellos. Lo importante destacar que las transferencias por salario representan el 92% de los recursos y en estos conceptos no existen deudas, estamos hablando de atrasos en tan solo el 8%. Y respecto a los fondos de los bomberos voluntarios, es importante llevar tranquilidad para todo el año, los fondos están garantizados para cubrir esta obligación establecida por ley, son fondos provenientes de la Lotería Nacional Social Estado en liquidación, una nueva fuente de financiamiento será discutida para el año que viene y subsiguientes, y por eso pedimos llevar tranquilidad en esta discusión, sabemos que hay muchos que están con preocupaciones. y en el marco del Consejo Federal del SINAGIR, entre la que estuvo y firmó Córdoba, acordaron la necesidad de discutir un nuevo esquema de administración más eficiente de los recursos para no duplicar esfuerzos entre nación y provincia. Muchas gracias. Gracias, señor Jefe de Ministros.